La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Durante esta semana, la Jornada Zacatecas, junto al Laboratorio de Estadística Aplicada de la UAS, encabezado por Leopoldo Trueva, dimos a conocer una serie de encuestas que vienen a reafirmar el desprestigio de autoridades, poderes del Estado, partidos y clase política en su conjunto que debe llamar a la preocupación. Instituciones sin legitimidad porque han sido capturadas por poderes fácticos. Hace algunas décadas, en América Latina teníamos gobiernos despóticos, dictaduras militares o gobiernos autoritados con discursos populistas. Durante los años 90 tuvieron lugar procesos de reforma del régimen político que hicieron el acceso al poder más abierto y competido, con sistemas de partidos políticos sostenidos con recursos públicos y así aumentó la confianza en la contabilidad de los votos emitidos. La presión para conseguir equidad y transparencia en los procesos electorales fue intensa porque se creía que con la conquista del Estado se abría la posibilidad del cambio social. Entonces, para cambiar la realidad habitada de injusticia era necesario acceder al poder estatal y dicho acceso tenía una puerta, los procesos electorales. Al avanzar el proceso, el pluralismo político se expresó en las instituciones y llegaron la alternancia al poder ejecutivo. Pero el cambio, añorado en las hipótesis, nunca llegó. La posibilidad de la conquista del poder no cambió la realidad social. No mejoró el bienestar social esperado porque las instituciones carecían de capacidades para ser efectivas y una causa de ello fue la estructura autorreferencial de las instituciones. Se convirtieron en fines en sí mismas y abandonaron su misión de incrementar el bienestar de los habitantes. Llegar a ser candidato, diputado, presidente municipal, gobernador, juez, magistrado o cualquier funcionario se convirtió en un fin per se y no en un medio para algo. Este fenómeno permite ver a diputados que llegan sin agenda legislativa, a presidentes municipales, sin diagnóstico y plan de gobierno y funcionarios sin perfil específico. Así las cosas, crece la desconfianza y con ello la deslegitimidad. Las capacidades más importantes de las instituciones públicas son las llamadas relacionales y son justo las que no tienen, pero lo más grave es que no se ve que exista la intención de dotarles de estas capacidades. En las diferentes reformas nunca se planteó la posibilidad de reformar a las instituciones del Estado para regresarles su naturaleza intencional, democratizarlas y crear las condiciones para que sean agentes de cambio social. Y con ello conseguir que la población las vea con familiaridad y confianza. Por el contrario, en lugar de acercar las instituciones a la sociedad, se entregan a los poderes fácticos y en casos escandalosos hasta el crimen organizado. En los acontecimientos que ahora estrujan los cabezales informativos es cuando más se palpa la crisis institucional en la que vivimos. Se palpan las distancias o los abismos entre las élites que mandan y las masas humanas que padecen. Es tiempo de ir limpiando la casa de la corrupción e ilegitimidad. El país no aguanta más. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega. La Jornada Zacatecas TV. Un espacio de libertad.